Estamos por acá en el Centro Comercial del Café, estoy aquí en compañía de Lucero, Lucero Girando, de Papelería Lulu. Yo quiero invitar a toda mi gente de Armenia y todos los que vienen por acá al Centro Comercial del Café al recaudo del agua, que se acerquen aquí, donde Lucero. Ella tiene servicio de fotocopiadora, servicio de internet, servicio de fotocopias, servicio de llamadas, servicio de llamadas, el que necesite llamar. De recarga. Bueno, te recargas, todo eso es importante. Yo quiero también comunicarle lo siguiente, servicio de impresión en general, todo, todo aquí, aquí hay galletería. Este es el local 272, segundo piso, queridos amigos. Estamos invitando a toda la ciudadanía de Armenia, todos los que vienen a nuestro Centro Comercial del Café, que aquí hay infinidad de locales, hay infinidad de talleres, para que vengan y se acerquen. Por acá está la fotocopiadora, está la impresora, está el computador. Ahí está todo, todo completo. Aquí hay papelería, hay lapiceros, hay infinidad de cosas importantes aquí. Hay mucha cosita, infinidad de cacharrería, papelería, muchas cosas importantes. Entonces ya saben, queridos amigos, para que vengan y utilicen los accesos, el lucero Giraldo, aquí en el local 172, en el segundo piso. Ya saben amigos, porque esto es importante, el que vaya para las oficinas de las empresas públicas de Armenia, y si necesita una fotocopia, viene y se acerca acá donde el lucero, que aquí con mucho gusto la atenderá. Ella por aquí está un poco ocupadita, ella me está atendiendo por acá, pero bueno, entonces yo quiero invitarlos para que vengan y se acerquen. Muchas gracias a todos, por favor, y vengan y nos visitan. Nos esperamos, gracias.